Adobe Animate en sus componentes, ventana componentes, no tiene ninguna opción preestablecida que nos permita añadir un vídeo de YouTube. Sin embargo, sí que es cierto que hay componentes externos que yo puedo añadir a mi Adobe Animate y entre ellos tenemos uno que nos permite insertar un vídeo de YouTube. Si yo vengo aquí a Finder, lo tengo aquí, lo descargué, mycomponents.zip, este archivo os lo voy a dejar con un enlace de descarga en la descripción y ahora os voy a contar cómo instalarlo dentro de Adobe Animate para Mac. Hago doble clic sobre el archivo zip para descomprimir y esta carpeta que me genera la voy a copiar, comando C o botón derecho, tenemos que tener una opción que sea copiada, no la tenemos, bueno, pues comando C. Si estuviese en un PC, control C. Y me vengo a Aplicaciones, dentro de Aplicaciones en Animate, cojo aquí Adobe Animate CC 2018, botón derecho del ratón, mostrar contenido del paquete. Una vez que estoy dentro del contenido del paquete, veis que tengo aquí contenido y aquí tenemos Common. Bueno, pues dentro de Common, en Configuración, voy a buscar una carpeta que se llama HTML5, que está aquí. Doble clic para abrirla y ahora hago comando V. Me pedirá que le ponga mi clave de usuario y aquí, veis, ya lo ha pegado. Una vez hecho esto, en Animate voy a ir a Componentes y en principio no se tiene que ver nada. ¿Veis? No vemos nada porque de momento Animate sigue sin actualizarse. Es decir, necesito cerrar Animate, comando Q y volver a abrirlo. Y ahora cuando lo abra, en Componentes, sí que voy a tener una carpeta que se llama My Components y que me permita añadir un vídeo de YouTube. Vamos aquí a nuestro ejercicio y veis, Categoría My Components, veis, Display Name YouTube. Entonces, aquí, este ya es un componente que me va a permitir añadir un vídeo de YouTube a mi currículum hecho en Canvas.